con tan solo utilizar estos remedios caseros ya no sufrirás de dolor de barriga te sorprenderá saber que existen remedios naturales que puedes usar para aliviar el dolor de barriga no sabes cuáles son no te preocupes sólo acompáñanos y descúbrelo hoy en mundo salud traemos los mejores remedios caseros para el dolor de barriga pero antes de iniciar quisiera que me regales un me gusta te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones para que te avise cada que suba algún vídeo preparado comencemos un alivio efectivo a nadie le gusta ser víctima de un dolor de barriga y es que éste incluso puede hacernos cambiar de humor pero ya no sufras más la solución está en tus manos combate este malestar con simples remedios caseros preparados con ingredientes que contienen propiedades medicinales con rápido alivio quieres saber cuáles son estos remedios caseros a continuación te los presentamos manzanilla la manzanilla posee beneficios que pueden ser aprovechados para nuestra salud desde tiempos antiguos este parece ser uno de los ingredientes más utilizados para aliviar el dolor de barriga si tienes dolor de barriga una infusión de manzanilla es una buena opción para prepararla necesitarás ingredientes manzanilla agua modo de preparación las porciones de cada ingrediente son una bolsa de té de manzanilla una taza de agua una infusión que podrás preparar de la siguiente manera coloca una olla con agua a fuego medio deja que hierva por dos minutos luego retira del fuego sirve en una taza e introduce la manzanilla deja reposar por 10 minutos y listo ten cuidado de no quemarte modo de uso podrás ingerir este remedio casero para el dolor de barriga máximo tres veces al día hasta ahora que te ha parecido nuestro vídeo si te está gustando nuestro contenido te pido que me dejes en los comentarios el emoji de una manito arriba segundo remedio jengibre y limón si se trata de la poderosa y efectiva infusión de jengibre y limón para prepararla necesitaremos ingredientes jengibre limón y agua modo de preparación las porciones de cada ingrediente son medio limón trozo de raíz de jengibre una taza de agua para preparar esta infusión será necesario que en una olla abiertas el agua y le coloques a fuego medio y cuando ésta llegue a su punto de ebullición añade el jengibre raya la raíz luego retira del fuego y deje reposar por unos 10 minutos transcurrido el tiempo con ayuda de un exprimidor añadimos el zumo de limón listo solo queda servir y probar modo de uso ingiérala dos veces al día así el dolor no volverá jamás dale una oportunidad a nuestros remedios caseros para aliviar el dolor de barriga te aseguro que los resultados te encantarán sabías que el dolor de estómago o de barriga es provocado por tres razones primera razón indigestión se produce cuando la persona ingiere alimentos muy rápido o dañados se manifiesta con un dolor agudo en la zona umbilical razón 2 estrés aunque no lo creas este es otro factor por el que podemos sufrir de un dolor de estómago una persona con un nivel de estrés alto puede experimentar reflujo y acidez manifestándose con un dolor intenso en la boca del estómago número 3 reflujo mayormente se manifiesta con dolores de garganta producidos por la presencia de ácidos ubicados en el tubo esofágico probarán estos remedios caseros déjamelo saber en los comentarios hasta aquí nuestro vídeo que te ha parecido antes de irte recuerda regalarme un me gusta suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que te avise cada que suba algún vídeo esto ha sido todo por ahora acá en mundo salud si conoces de algún otro remedio casero para aliviar el dolor de barriga no dudes en dejarlo en los comentarios ya que así lo tomaremos en cuenta para un futuro vídeo claro si te gusta este hasta la próxima querido o querida amiga cuida tu salud